Amado Avendaño, coordinador de comunicación del Frente Cívico Nacional y Unidos. Buena parte de los nombres que se han mencionado como posibles candidatos nos han dicho esta mañana aquí, que ven en lo general bien el proceso, pero hay críticas. Hay crítica de Germán Martínez, que no va a participar, de Mauricio Vila, que dijo que ya no va. Y por lo visto, el equipo de Lili Deyes tampoco ve bien el método. Buen día, Amado. Pues era muy complicado que a todo el mundo le termine gustando. Yo no hubiera sucedido tanto a los de Dios Germán como a los gobernadores Vila, pues que esperaran tantito a ver cuáles son los detalles de este método. Pero ellos ya tomaron su decisión. Sí, hay muchas críticas al proceso, pero es un proceso en donde vamos a estar básicamente los ciudadanos vigilando y siendo protagonistas de ese proceso porque eso es lo que nosotros empujamos. Es lo que nosotros queríamos, que hubiese participación ciudadana directa y contra los pronósticos, los partidos se abrieron y aceptaron las condiciones que nosotros pedíamos de participación ciudadana. El método no es perfecto, no le va a gustar a todo el mundo, pero es un gran inicio para establecer una nueva relación entre los ciudadanos y los políticos. Bueno, la crítica y también la decisión de hacerse a un lado de Sergio Aguayo fue dura, Amado. Sergio Aguayo va a participar en este comité o grupo de personas honorables para armar, precisamente según entendimos, la parte de la elección. Y ayer fue muy crítico su mensaje para decir, yo así no voy. Cuando nosotros convocamos a la formación de este Consejo Electoral Ciudadano, fue cuando nosotros planteamos desde el Frente Cívico que íbamos a hacer nosotros por fuera de los procesos de los partidos una elección primaria. Cuando los partidos se abren, las condiciones cambian. Este Consejo Electoral Ciudadano dejó de existir. Es decir, a lo que renunció Sergio Aguayo no existe. Él nos dejó claro desde el principio que si había una mezcla de participación de partidos y ciudadanos, él no le iba a entrar. Otros dijeron lo mismo, pero por cuestiones personales o por los compromisos o por puntos de interés que pudieran tener. Eso nos lo dejaron claro todos. En este tenor, en el momento en que se convierte en un órgano ciudadano partidista, dentro de un proceso, junto con los partidos, entendimos que Sergio no estaba incluido en eso, y bueno, ni siquiera se le convocó a este órgano. Entonces, el asunto es que son dos cosas distintas, ¿no? El Consejo Electoral Ciudadano iba a ser solo para el Frente Cívico, y este órgano desorganizador es una cosa distinta. Y a este no se le convocó. Bueno, pues veremos a las 11 la información completa, pero bueno, de entrada, Xochitl Galvez, también Claudia Ruiz Macíe, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Santiago Krill, ya nos dijeron que ven bien el método en lo general. Lo propuesto. Por lo visto, Lili Tellez no quiere saludarlo todavía, tampoco lo ha descalificado, y a Germán Martínez y Mauricio Vila dicen que mejor no, digamos, entre los nombres más mencionados, los que a juzgar por las encuestas que se han difundido, tendrían la probabilidad más alta de alcanzar esa candidatura. Cinco contra dos a estas horas, amado. Faltaría la opinión de Lili Tellez. Sí, bueno, faltan varios más, hablábamos de los que salían mejor ubicados en las encuestas. Y todos descalificando muy duramente las palabras del presidente López Obrador, que califique el método de pura paramaya, amado. El que va a elegir desde allá también. Bueno, gracias, buen día. Abrazos, gracias. Gracias, amado Avendaño. No lo escuchamos, tenemos ahí algún problema con el audio. Pero bueno, pues la dejamos ahí, ¿no? Regresamos al rato con Marco Silva. Sí, regresamos con Marco para ver entonces ya a todo caso la llegada de los invitados especiales. Y le escriben al senador Martínez, pues yo digo que ya no, doña Laura, dígale desde Veracruz al senador Martínez que no tire la toalla, que siga adelante, es la única opción, pero pues él ya decidió que así no va. Pero gracias por su comunicación, ¿no? Gracias por su comunicación. Pues sí. Queda la pregunta de si no se precipitó Germán. Quizá Germán estaba esperando que más personas, más de los participantes se bajaran. Pero pues solo lo hizo, y por otras razones, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que dijo, no, esto requiere mucho tiempo, mucho trabajo, yo no puedo, yo tengo que gobernar Yucatán, entonces, pues yo no voy. Pero son los únicos. No sé si Lili Tegues lo vaya a hacer al rato. No, y exactamente, y digo, para que en todo caso, hemos escuchado que supuestamente el PAN estaría llevando mano en su candidatura, pues como que le quedan pocos candidatos al PAN, ¿no? Xochitl y Santiago, y se acabó, ¿no? Xochitl es PAN. Ya tomamos el PAN. Clave Garruz Macías es PRI, Beatriz Paredes es PRI, Enrique de la Madrid es PRI, Santiago Griles es PAN. Y Lili Tegues es PAN. Y vamos a ver qué hace Lili Tegues, ¿no? Sí. Pero pues ahí se está. Me hubiera gustado hablar también con Miguel Ángel Mancera, pero no, no hemos podido hablar con él. Bueno. Bueno, pues vamos a pausa, Ciro.